Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a reseñarte el tomo número 17 de Ichigo 100% la comedia romántica clásica de la revista Jon&Jump que fue publicada hace ya varios años por la editorial Ibrea Argentina en esa época donde los mangas seguían viniendo espejados y donde las primeras series revolucionaban el mercado local ahora si, sigamos derechito con esta historia que ya en dos tomoyos más se termina en dos tomoyos vamos a ver la conclusión donde vemos Imanaka decide quedarse con Nishino esta chica ideal, este waifu ideal que le encanta la pastelería y que quiere ir a estudiar afuera o con Ayatouhou, la tímida pero super vistosa escritora que quiere estar al lado de él para hacer películas todo esto a continuación para empezar vamos a ver una portada en la que vemos a Nishino en una pose fotográfica totalmente enfocada en macro con un fondo traslúcido acá vemos los árboles, las copas de los árboles difuminarse al lado de un desenfocado edificio que debe ser su colegio del otro lado vemos la misma imagen y ahora vayámonos derechito al viso ustedes recuerdan que en el tomo anterior también estaba la imagen de Ayatouhou también con el mismo estilo fotográfico por dentro vemos la publicidad de uno de los eventos de anime del centro cultural Buen Aire que se hacían durante esa época, durante el 2008, maldición teníamos sponsoreo de Musibundo, de la Edcon, del extinto canal Animax Dios, de Ibrea y del grupo Yamato pero bueno, al abrir vemos en la portada la misma imagen de la portada pero con un Nishino más sonriente y con las manos arriba acá vemos a Kozue totalmente roquerita para un nuevo episodio el episodio podés contar conmigo bueno, como recuerdan en el tomoyo anterior Ayatouhou estaba llorando corriendo porque estaba sin corpiño entonces esta actitud hizo que Manaka se sintiera despreciado porque encima estaba el rumor de que Touhou tenía novio entonces ¿qué pasaba? en la cabeza de Manaka Touhou se había alejado de él porque estaba saliendo con alguien y no quería tener contacto alguno con él entonces él se siente bien repeluz y se va acá al estudio, al seminario donde estudian ellos para mejorar sus notas a encontrarse con Touhou pero ahí está Kozue pobrecita dejada de lado vemos que Touhou no está entonces Manaka se va totalmente cabizbajo y no vuelve a estudiar nunca más acá y bueno, mientras que Kozue está toda ahí repanchita, retristona vemos que el facha pero malhumorado del curso el que se hizo amigo de ellos durante esta jornada durante este arco del estudio particular quiere pedirle clases de inglés a Kozue la quiere tener al lado suyo y ella que está toda tímida se tira, se muestra la bombacha sin querer sigue siendo un desastre ahí tirada de frente de los chabones pero van a ser amiguitos entonces va a estar solamente porque le dio un chicle va a estar condenada a darle clases de inglés al facha del curso y mientras tanto vemos que Manaka sigue cabizbajo por las calles y se cruza con el antiguo laburo de Nishino entonces, ah, todavía seguirá trabajando acá la podré ver la verdad es que no importa, me voy a casa entonces ahí Nishino lo encuentra le dice, no, pará si es casualidad, es pura suerte vayamos a caminar un rato se ponen a hablar de la vida sobre sus sueños y que ella quiere irse a estudiar quiere irse a estudiar igualmente no va a salir con el chabón con el cocinero de su trabajo y él le dice, bueno yo todavía sigo mediocre en el estudio la verdad es que no sé qué voy a hacer y no estoy realizando mis sueños entonces ella dice, ah, te voy a pegar si seguís cabizbajo y bajoneándote de esta manera pero como él sigue totalmente triste Nishino le dice que puede contar con él que cuando ella estaba triste y Solari él fue su consuelo y quería ser ella esa persona con la que él pudiese contar entonces él la abraza totalmente dejándola ahí shockeada totalmente vulnerable entregada a sus brazos están los dos tirados y acá vemos la misma imagen de Nishino como en la portada posando frente a su colegio pero con otra perspectiva entonces están los dos los dos juntitos ahí abrazados y ella dice, ouch me dolió un poquito que me abrazaste me abrazaste muy fuerte pero no me latiría el corazón si no fuese por otro pibe entonces están ahí como re movados uy no, dije la re flashe mejor me voy y cuando ella se va corriendo despierta en algo despierta en algo ese momento ese sentimiento que hace que Manaka la llame el grite para Nishino vos también me gustás guacha por eso quiero que seamos novios de nuevo y ahí ella está como encantadísima pero la escena se rompe cuando uno de los vecinos el personaje favorito de este tomo dice che flaco te le estás declarando en la calle eso no se hace y salen corriendo de la vergüenza como son japoneses dicen salen corriendo si fuese argentino y decían y para tu germu también hay pero bueno ahí nos fuimos al pasto entonces cuando están los dos solitos ella está como muy sorprendida como muy codicista y dice bueno la verdad es que sí pero antes también salimos y no pasamos a primer plano entonces le dice bueno parate lo voy a demostrar toma la iniciativa y le da su primer beso el primer beso que él toma por decisión propia que es su primer beso con descendiente ah porque se ponía polémico señor pero bueno ahí le da su muestra y ella está feliz está cachando dice pará yo soy codiciosa yo quiero más que un besito y se empiezan a dar muchos más besitos amorosos en esa noche romántica pero bueno ahí se van los dos se despiden y dicen bueno nos vamos a ver entre los exámenes finales y el festival vale así va a ser y están los dos como bien encantados bien anonadados mientras que por otro lado vemos que Toho está en su casa con su hermanito pero alto fachero que es el pibe que la acompañó en el en 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 el colegio cuando ella estaba corriendo sola sin corpiño y si resulta que él es el pibe que la va a acompañar al festival no era que Toho tuviese novio igual esto era predecible pero igual todos piensan todavía que ella tiene novio y es su hermano en el facha y en el siguiente episodio acá vemos a Manaka despertar diciendo soñé que le daba unos besitos besisukis a Minishino oh si fue real si vale la pena estar vivo carajo y está re contento está re feliz y se encuentra ahí en el club de cinema fotografía a Toho Toho que todavía sigue distante porque está buscando el corpiño que dejó en el capítulo anterior entonces acá Manaka dice todavía sigue distante porque tiene novio alta traidora alta traidora pero bueno se cruza entonces con Sotomura la voz de la conciencia en esta serie el más capanga de esta serie recuerden que les dije Sotomura es el que sabe la aposta en todo este arco a diferencia del rubio menemista que en el primer arco se la quería robar a Minishino pero si Sotomura ocupa ese rol y acá Manaka le había dicho che venita al club para que hablemos algo de que quería hablar le quería contar porque a todo esto Sotomura de verdad es su amigo y entonces le cuenta todo le dice que empezó a salir con Inishino que está re feliz y él dice ah bien te deseo suerte y todo pero se lo contaste a Toho y ahí Manaka dice no la verdad es que ella todavía sigue distante y como tiene novio no me quiere hablar entonces el pibe Sotomura le dice che pará está saliendo con Inishino porque Toho no te dio bola eso es una boludez dice no pará la verdad de verdad la quiero de verdad la elegí y de verdad la necesito está con todas Manaka está totalmente decidido Manaka entonces acaso Sotomura le tira pará está bien igual vos todavía tenés que pasar muchas pruebas para pensar en tener un final feliz con su casa ¿no te parece? ¿por qué? porque todavía le tienen que decir a Kitauji que tiene novio va novia y qué va a pasar lo va a cagar a trompadas lo va a eliminar se va le va a dar un ultimátum sexual eso ya lo veremos confesásalo así tranqui te va a cagar a trompadas le dice Sotomura y acá Kitauji le dice che acompáñame a comprar un par de cositas Manaka solo vamos a comprar cositas y se van ahí a caminar por once cuando de repente le roba el bolso el bolso que tiene el corpiño de Kitauji va digo el corpiño de Toho entonces terminan los dos apretados ahí micro dancing uy malísimo el chiste pero así apretados micro dancing si es una canción re vieja pero bueno terminan los dos apretados levantándole la pierna diciéndole dale vamos a hacer chanchadas estamos en la flor de la juventud Manaka sé que querés sí pero bueno le quita el corpiño y todo están en un momento re pervertido y entonces él pone freno de mano y le dice no pará flaca no puedo yo ya tengo novia y es la primera vez que la corta directamente a Kitauji recuerda todos los momentos en que estuvieron juntos todos los momentos en que pudieron haber llegado algo pero le dice no yo tengo novia la elegí a alguien más y acá Kitauji está furiosa le da un golpe en la pera le da un cabezazo lo tira en el piso lo caga piñas y le dice pará si querías a alguien por qué me diste ilusiones si querías a alguien por qué no me paraste si querías a alguien por qué me haces pasar por esto la puta madre dice Kitauji entonces cuando le dice a quién elegiste ya empezaste a salir con Toho dice no pará estoy saliendo con Ishino ella dice para un segundo ya cortaste antes con Ishino eso significa que yo tengo chances para volver a hacer que cortes pero no acá hagamos una pausa señores por un lado vemos que como en la vida misma hay personajes que te quieren quitar el novio que quieren meterse en medio de una relación no le importa si estás saliendo con alguien y esto pasa posta posta cuando te gusta alguien como que te le retiras encima para muchas personas y supuestamente rompes códigos pero por otro lado vamos a dejar en evidencia que muchas veces la gente sale con alguien solamente por inercia porque está Solari o por el tiempo mismo que comparten juntos y después conocen a alguien mejor a alguien mucho más genial en medio de la relación es mala suerte claro que sí pero somos adultos y tenemos que comprender que las cosas no son para siempre las relaciones se terminan y nadie es dueño de nadie y mucho menos nadie tiene derecho a cortar las aspiraciones o las alas de otra persona que quiere salir con alguien más en vez que con vos pequeño cornudo ahora sí después de esta aclaración sigamos con esta reseña ¿qué pasa mientras tanto? acá vemos que Manaka se pone las pilas y le dice pará yo elegí a Nijino y lo hice en serio no voy a cortar con ella entonces ella dice bueno está bien la verdad es que si la elegiste de nuevo seguramente la querés y se larga se va se rinde completamente pero no quiere que Manaka la vea llorar entonces acá vemos como pasa el tiempo recuerden que en los mangas cuando se acortan los cuadros es una especie de forma de decirnos que hay una elipsis de tiempo pero bueno ¿qué pasa todavía? Kitaoji dejó de ir al club y Touhou dejó de ir al club y entonces acá Touhou acá cuando le dicen a todos que está saliendo con Nijino y que por eso Kitaoji lo cagó a trompadas y no quiere volver a verlo acá sale la hermanita de Sotomura que también es la segunda voz de la conciencia la segunda piba más recta que hay en este curso es la que más sabe por así decirlo en este arco y le dice pará ¿se lo contaste a Touhou? porque ella sabe que Touhou gusta de él ella sabe que él gustaba de Touhou ella sabe todo entonces no quiere que Touhou se rinda así nomás entonces le dice pará todavía no se lo digas por favor y ahí aparece Touhou y le dicen ¿qué? 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 ¿qué es lo que quieren decir? no quieren decir ¿me encontraron mi corpiño? todavía sigue pensando en el corpiño Touhou pasaron tres días y sigue pensando en su corpiño entonces dice no, no pará no es nada ah bueno me tengo que ir entonces ahí todos dicen ¿por qué está tan distante de vos? ¿por qué no te habla? entonces les dice es que Touhou tiene novio ¿cómo que Touhou tiene novio? dicen esperen un segundo uy dios esperen un segundo que retroceda un par de canciones de fondo y ahora sí ¿cómo es que Touhou tiene novio? le dicen ¿eh? eso no es posible si Touhou es más buena que el pan entonces dicen todos están teniendo parejitas entonces acá ocurre primer momento friki del tomo ¿yo qué hacemos hermanita? nosotros seguimos Solaris yo qué sé pero a ese Touhou le gusta a Manaka ¿qué onda con su Tomo? ¿qué onda con su complejo de hermana? pero bueno al día siguiente Satsuki murió al día siguiente Touhou murió ¡arre! al día siguiente Amachi murió bueno ¿por qué se ponía tan denso? no la verdad es que Satsuki dejó de ir al colegio y está ratoneada Touhou dejó de ir al curso porque está en el club de literatura y vemos que Amachi ese chabón el defensor de las mujeres como se autodenominaba también se estuvo ratoneando desde que se enteró que Touhou tenía novio entonces ahí se cruzan en la calle al lado de un puesto de gaseositas y se pone a hablar con Kitaohi y ambos están como recabizbajos desde que los otros tienen novios entonces acá hay un clic mental en el que dicen che por un momento no sabía que el otro tenía novio che yo tampoco sabía que ella tenía novio entonces ahí como que dicen eeeh si ella tiene novio eso significa que tengo una rival menos todavía puedo competir y Amachi dice che pero si si Manaka tiene novia yo también tengo un rival menos todavía puedo competir entonces los segundones se preparan para segundiar y faltan todavía dos semanas para el festival cultural Izumisaka donde van a estrenar su película donde van a ver la declaración de amor de Touhou y donde Nishino va a tener su supercita de cumpleaños y acá Amachi vuelve a pensar y dice che pará a mi me conviene que Manaka esté saliendo con otra piba y empieza el capitulazo un deseo mutuo después de clase para papá acá vemos que Nishino está en el aire pensando en Manaka en su relación en sus besos y habla con su mejor amiga sobre que está de novia y eso pero se pone a pensar che nosotros todavía no nos estamos viendo tan seguido no estamos al lado del otro y pasamos hablando por teléfono todos los días pero lo extraño lo quiero lo quiero sentir al lado mío quiero más soy una codiciosa quiero más dice y Manaka todavía piensa en lo mismo entonces mientras tanto en el club acá esperen un segundo miren esta escena se lo tengo que mostrar porque es muy cinematográfica de la vieja escuela vemos acá a nuestra querida Nishino dormir pero en la sombra de su almohada está la imagen de otras casitas esto es un traspaso de una escena a segunda escena de una forma bien bien mezclada por así decirlo pero bueno te quiero siempre te quise dice Toho en esta escena que están editando para el club de cine entonces todos se están yendo y lo van a dejar a Manaka solito editando la película toda la noche entonces Nishino que se enteró de eso va a ir a acompañarlo va a ir a estar al lado suyo en el colegio a solas sin además dice che pará no te asusté tanto este colegio no tiene ni seguridad como es que me metí así como si nada le dice y le preparó un rico sándwich de carne de cerdo con ensaladita de papas fritas para su noviecito le preparó el vento para que puedan cenar juntitos para que estén los dos solos cuando se estaban por besar ahí re cariñosamente aparece Sotomura y le dice ah que vergüenza que hace su casa Nishino acá aguanta el capo de Sotomura y Sotomura se va los deja tranquilos porque Toho le había pedido a Sotomura que le compre unas hamburguesas con papas al Manaka para que no se muera de hambre y se va se va o sea se va sin darle las hamburguesas porque sabe que va a arruinar este momento entre Sotomura y nuestro querido Manaka entonces cuando están los dos juntos Manaka la apoya contra la ventana y todos decimos pará Manaka como es que subiste de nivel 1 a nivel 17 si señores hicieron falta 17 tomos para que Manaka se pusiese Kenchi entonces quiere estar juntitos abrazarlas la aprieta contra la ventana ahí nomás y ahí vemos a su vieja profesora la profesora solterona del curso que le dice pará los jóvenes de hoy en día no tienen respeto como es que maduran tan rápido y se largan se escapan de esa situación pero se quedan pensando che voy a o sea acá Manaka la va a parar a la profesora diciéndole che pará vieja bajá el megáfono y Nishino que toca la computadora de edición ve justo la escena en la que Touhou se le declara a Manaka entonces al ver esa escena Nishino realmente reconoce que la piba le estaba declarando de verdad su amor y la recuerda la recuerda cuando era Neer cuando era jovencita la primera vez que la vieron entonces ella está como re no pará que va a pasar con Manaka por qué le dijo eso cuál es su decisión por qué quiere ver esta película entonces la piba dice che no quiero ver más tu película salgamos de acá no le dice a Manaka que vio la escena ni nada entonces está ahí abrazada pero está como muy dudosa dice que siempre lo va a querer mucho pero siente como que siente como si Manaka no estuviese con él ya del todo entonces todavía sigue dudosa por lo que le dijo por lo que vio de Toho y se van se van sin darse un beso ni un abrazo ni nada re fríamente y ahí vemos que Manaka se cruza nuevamente al pibe facha al hermano de Toho que lo mira con una cara de que haces con esa pendeja en la calle y ahí Manaka ojalá fuese tan cool como él el chabón está silbando de fondo como si nada repancho y Manaka está abrazando a una bueno acá está la diferencia uno está silbando en la calle repancho y el otro está abrazando y besando una mochila pero bueno acá vemos otro traspaso de tiempo otra elipsis de tiempo y ya llegamos al festival cultural en el que se van a juntar todos los corazoncitos para estrenar la película de Manaka y Toho y para ver el evento amoroso donde va a participar Nijino su casa mientras tanto acá la profe le frega las tetas a Manaka y le dice eh queremos ganar el primer premio así me voy de viaje con lo que ganen y por otro lado que está pasando ven que todos están yendo de parejas pero nuestro Comiyama rompió con su noviecita rompió con Minami porque Minami quiere tener a alguien con más platita ah que hija de puta Minami le rompió al final el corazón de Comiyama en un solo tomo en un solo tomo ya lo cambió pero bueno mientras tanto Sotomura Sotomura realiza el segundo momento friki del tomo donde dice che pará yo quería participar con ella en el Love Sanctuary yo también quiero participar queréis ir conmigo mi Susu que carajo está diciendo si somos hermanos y ahí quitao que está como che no pongas esa cara de tristeza le da una piña a nuestro Manaka dice acá empieza el plan de romper parejitas y mientras tanto antes de que empiece el festival porque todavía tienen que hacer los preparativos nuestra Sotomura más inteligente le pide que hagan una proyección de prueba entonces Manaka se queda a ver la película por completo y le pide a Toho que también lo vaya a ver y cuando se van los dos al cine al microcine a ver la peli se dan cuenta que los dejaron solos a los dos para que vean su película para que vean por lo que tanto han peleado por lo que tanto se han esforzado y para que tengan una declaración firme para que ella se arme de valor y le diga que lo ama cuando se ponen a hablar ahí vemos que miren este es el momento más anticlimático posible porque se ponen a hablar sobre las cosas acá se ponen a hablar del evento y vieron el Love Sanctuary el evento amoroso que va a haber en el festival como en acá se verduguea Sotomura le dice Sotomura le pidió a su hermana que participe con el Kenabo y justo a ella le dan en el blanco porque ella va a salir con el hermano para ese evento pero bueno que pasa mientras tanto ella traga un poco de saliva le dice Manaka vos tenés con quien participar en el Love Sanctuary para poder salir con él está por tirar onda y entonces dice si tengo voy a ir con Nishino y se lo dice firmemente y le rompe el corazón a nuestra querida Toho justo en la escena de la declaración de amor y desde ahí ya no se pone a hablar ella está llorando está triste y se va se larga no puede decirle exactamente lo que siente a Manaka y está totalmente rompida rota y se pone a llorar en los brazos de su amiguita de la Sotomura o sea la re cagaste Manaka la re cagaste le hiciste llorar a Toho no tenés perdón alguno pero bueno empieza el festival cultural y sumisaka el evento más importante de este año básicamente y Manaka está cabizbajo por el tema de que la hizo llorar por un lado a su no waifu y por el otro que tienen que ver a su waifu y ahí ve que entre sus zapatillas está el número 1508 ¿qué será ese número? ¿por qué todos tienen ese número? eso ya lo veremos a continuación por un lado vemos que está Kitauji que está vestida así provocativa para poder llamar la atención de los pibes para que se vayan a ver su película haciendo cosplay de camarera y le dice ¿qué número tenés? ¿qué número te tocó? ¿por qué? porque para el evento de Love Sanctuary el número es importante por lo visto y se lo repartieron a todos los pibes del colegio pero ¿qué pasa? por un lado acá vemos la ruptura de Minami que le dicen chicos no voy a ir más al club voy a entrar a uno nuevo y díganle a Ririsha que yo quería algo de plata algo de valor no una flor de regalo tremenda turra pero bueno ¿acaso te burlas se le burlas? ¡ah! ¡qué cagado! nos perdimos a nuestra promotora ahora ¿quién va a promover el evento? Kitauji Kitauji va a promover el evento pero los pibes de rugby si estás en Argentina esta referencia es horrible los pibes de rugby secuestran a Satsuki se las llevan y le hacen un tacle a Sotogura ¿qué hijos de puta? si en Argentina los rugby son asesinos en Argentina los rugby tacklean y son unos elitistas menemistas que secuestran pibas si recuerden eso pero bueno después de esa polémica declaración seguro me cagan a trompadas pero el tema es que si te cagan a trompadas te están demostrando que son violentos así que mejor no hagan nada pibes chetos los elitistas pero bueno ¿por qué tan polémico? bueno en fin entonces se quedan sin promotoras y le piden a la Sotogura que haga cosplay de camarera dominatrix bien encuerada para poder llamar la atención de los pibes y acá los nerdos los nerdos que van a ver la peli dicen si golpeame eso también me calienta le dicen y se van a ver la peli pero ¿qué pasa? sin las otras pibas están teniendo muy pocas muy pocos visitantes pero lo que le preocupa en realidad a nuestra Sotomura es que no tuvieron la conversación el otro día ni Kitauji ni él le preocupa que ella no le haya dicho por qué está enojada ni por qué no lo quiere ver entonces le dice de una chabón no ves que estoy enojada por tu insensibilidad no ves y no entendés por qué lloró Tojo el otro día no ves que en esa escena ella no es una actriz profesional ella no puede imitar ni actuar tal escena ella se te declaró de verdad boludo a él le gustas desde siempre pibe y acá entramos en una especie de debate sobre si realmente lo que ella le estaba diciendo era que Tojo gustaba de él o le estaba diciendo que ella gustaba de él esto lo hemos visto discutirse en varias ocasiones sobre si realmente la hermana de Sotomura tenía algún sentimiento sobre su senpai o solamente tenía una especie de admiración ya que el pibe quería hacer películas y lo estaba haciendo pero bueno dejando de lado esa línea se enoja le dice que Tojo gusta de él desde siempre entonces el pibe como que reacciona y dice no pará tengo que ir a buscar a Nishino o sea no hay vuelta atrás porque todavía sigue pensando que Tojo tiene novio entonces acá Nishino está siendo bombardeada por los buitres del colegio que le dicen che vayamos a los Antori si vayamos a esa esquina y aparece Manaka para que empiece su cita amorosa pero juntitos cuando van a Love Santori descubren que no es un evento tan grosso no es un evento tan amoroso en realidad es un evento donde ven la compatibilidad de todos los que participan y que se pueden ganar muchos premios pero para eso tienen que tener el mismo número y ver si son compatibles con el número igual cuál es el número que le tocó a Manaka 1508 entonces ellas tienen que conseguir el suyo por la computadora y cuando se ponen a ver cuál es su nivel de afinidad ven que están lejísimos entonces Manaka rompe su número y dice che esto es una boludez la verdad es que yo estoy feliz con vos y punto sigamos con nuestra cita y cuando están por salir acá Manaka la está por agarrar de la mano pero justo se cruza a Toho Toho que está tristona desde el día anterior y se les cae enfrente se les cae encima y ve que los dos están agarrados de la mano está en una escena acá con su hermano con una mirada bien fría bien protectora hermanitas comenzamos el siguiente capítulo ¿por qué se llama este capítulo? vemos acá las cuatro waifulinas acá el hermano lo levanta como si fuese un títere como si fuese una hermanita menor y le dice pará vos sos el hermano menor no me trates así están como repanchos refelices y acá Manaka dice no este pibe es refachero todavía no sabe que es el hermano dice pero ¿por qué veo que ella está como más disminuida comparado con él? ¿acaso me gustan los trapezoides? ¿acaso me gustan los rectángulos? entonces acá Nishino dice che es refachero ¿es tu novio? sí desde hace 17 años que nos conocemos no pará es mi hermano es mi hermano lo liconero mi hermano con complejo de hermana dice ella entonces ahí está esto como que rompe el hielo un poquito ella está re avergonzada y dice no tenía con quién venir así que en realidad vine con mi hermano está re avergonzada y la pide dice ah ella es muy popular dice el hermano entonces ahí como que Manaka Manaka se relaja un poco y dice ah así que era eso y sigue pensando a tu ojo le gustas ahora lo entiendo ahora entiendo todo esto dice Manaka pero está con Nishino al lado no puedes poner esa cara de felicidad si estás con Nishino al lado encima la ven ahí re chiquitita re chibi re cariñosa con su hermano y se largan pero cuando continúa la cita con nuestro Manaka Manaka dice che pensá que el hermano Toho iba a ser un chico más serio vamos a ver la película y Nishino le dice no no quiero ver la película vayamos a comer entonces ahí el hermano le dice a Toho che sos bastante lenta y le tira a ver si acá vemos por un lado vemos a Kozue porque acá todavía no está la charla importante lo que le tenía que decir el hermano a su querida Toho bueno por otro lado vemos a Kozue y a su amiga del club de estudios ir al festival para encontrarse con Manaka y se encuentran con Toho y el novio y por otro lado vemos acá a la Sotomura siendo vapuleada por los pibes del club de cine o sea por los pibes que fueron a ver su peli la pobre Misuzu está siendo totalmente defenestrada por culpa de todos estos fanáticos pajeros pero bueno Toho viene a ayudarles Toho y Kozue acá vemos que Minami está en otro club de idol tocando musiquita para ganar platita y Nishino todavía sigue de paseo con Manaka sigue divirtiéndose pero está como bastante distante está enojada está enojada porque Manaka le soltó la mano cuando se encontraron a Toho y no quiere ver su película no quiere ver su película porque vio la escena y porque le dice que se da cuenta de que Toho realmente lo quiere a Manaka y que él se mostró muy aliviado al enterarse que el chabón que venía con ella era su hermano y acá el hermano que vio la película le dice para Toho vos la declaración que le hiciste a ese pibe era de verdad así que el pibe que te gusta desde siempre es ese flaco y acá por un lado Nishino acá esta escena está muy entrelazada Nishino le dice que no quiere sentir esa inseguridad antes no quiere volver a cortar no quiere que se repita esa ruptura entre los dos y no quiere seguir siendo una tonta y por el otro lado el hermano le dice a Toho a ver si continúa si es verdad o no esa declaración acá vemos un pequeño repaso de lo que sucedió en este momento y Toho se va re triste se va re triste del evento y Manaka no la detiene Manaka la va a buscar pero no la detiene y por un lado Kozue que vio la escena entre los dos novios está triste porque dice no cómo puede ser que Manaka me tirara onda si le gustaba otra piba cómo puede ser que Manaka estuviese saliendo con otra qué mierda soy por qué me ilusionaron y se va acá termina el arco de Kozue pero bueno Manaka no quiere dejar las cosas tristes con Nishino y tampoco quiere dejar las cosas tristes con Toho entonces tienen que ir y hablarle a Nishino está hasta las manos con las dos porque se da cuenta de que las dos gustan de él pero que con una no avanzó y con la otra la está cagando pero termina la película que tuvieron pocos espectadores por el tema del evento de Love Sanctuary y aún así el público les aplaude ellos reciben el buen recibimiento de todos y acá Misuzu se da cuenta de que el club va a terminar de que todos se van a ir y que solamente va a quedar ella entonces ella va a quedar como la cabecilla del club de cine cuando Manaka se vaya y mientras tanto cuando se está cerrando todo cuando se están yendo todos Manaka queda solo en el club pensando wow acá filmamos nuestras películas acá hicimos nuestros sueños realidad y acá no podría haberlo hecho sin ayuda de las chicas la verdad y piensa en Toho completamente en cómo escribieron en cómo hablaron en cómo editaron y filmaron la película juntos pero Toho también se pone a pensar porque el hermano le dice che la verdad es que no podés seguir con este pibe porque él ya tiene novia ella es una linda chica y muy buena persona y la verdad es que no creo que el nabo se dé cuenta de que vos gustés de ella si no se lo decís nunca entonces ahí le dice o es que estabas esperando que él te buscara un pibe que tiene novia y encima que ya no funciona más el club el hermano es frío pero es muy serio es muy vivo en este caso entonces esto despierta en nuestra querida Toho la necesidad de hablar con Manaka de ir y buscarlo de ir y encontrarse por última vez porque recuerda que él es el primer pibe que la aceptó el primer pibe que le dijo que siguiera sus sueños de escribir el primero que la defendió y el que estuvo con ella siempre todo este tiempo para que pudiesen filmar esa peli juntos entonces cuando lo va a buscar lo encuentra ahí dormido tirado en el aula y le quiere hablar le quiere hablar de lo que siente pero justo le cierra la puerta porque no lo puede hacer a la cara porque sigue sintiendo vergüenza por todo lo que sintió todo este tiempo pero es acá el momento en el que miren ustedes vieron el capítulo en el tomo anterior donde Nishino le decía que se le volvía a declarar a Manaka de que le seguía gustando bueno acá ocurre casi la misma escena pero de una forma más triste de una forma más derrotada porque todo juego siente que se está terminando todo que no puede seguir con Manaka ya que se va a ir con Nishino y ya que se van a terminar la secundaria juntos y no van a ir a la misma universidad y acá cuando le dice que siempre le gustó que siempre estuvo ahí para él se le cae su numerito de su closet que es el mismo número que tenía Manaka el mismo número de compatibilidad del evento de Love Sanctuary entonces este tomo termina de una forma tremenda al fin al fin o sea si en el capítulo anterior en el tomo anterior Toho se le declaraba en una película acá se le declara por fin en persona por fin de una forma directa a través de una puertita entonces acá vemos los cortos que aparecían en la revista de la Kumaro Jump que era la revista Jump pero de los sábados me parece donde vemos un par de chistecitos de cómo se le cambia la personalidad a Kitauji y a Toho cómo sería una Kitauji más tierna y más reservada cómo sería una Toho más tetona más que da dale sabes que te gusto si va a entregar el marrón al manaka bueno este chistecito solamente fueron de tres páginas pero bueno eso ha sido todo vemos acá publicidad de Helsing publicidad de los tomos y los mangas de la época cabemos los 31 tomos de Slam Dunk que ahora se va a reeditar en una edición doble bien de puta madre y bueno esto ha sido todo acá tenemos las colecciones en curso que se publicaban en la época algunas quedaron colgadas y otras nunca se terminaron esto ha sido el tomo número 17 y yo 100% por favor qué cantidad de giros qué cantidad de declaraciones al fin manaka se puso las pilas al fin manaka ya está decidido a terminar esta serie le dijeron los editores che manaka te tenés que poner las pilas te tenés que ir de viaje y se termina todo bueno somos R.C.C. y nos vamos bien derechito al vicio gracias por acompañarnos y en solo dos tomos más terminamos esta épica saga nos vamos siempre derechito al vicio